Bueno, agradeceros vuestra presencia al acto que tenemos esta tarde, un diálogo acerca del trabajo. Un diálogo, Silvia, fíjate el micrófono. Sí. Porque hay algunas que tienen la mano. Está ahí detrás de la puerta. Siento haberte interrumpido, pero aquí ya no se escucha. No, 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 no. ¿Tienes estrellitas? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues como os decía, buenas tardes. Bienvenidas a este acto sobre el trabajo de cuidados, perspectivas y políticas que organizamos desde FUER. Y bueno, antes de empezar me gustaría trasladar algunos agradecimientos, especialmente a la librería de mujeres y compañía, que nos han apoyado y han colaborado con FUER para poder organizar la sesión de esta tarde. También organizar, por supuesto, a las ponentes, bueno, que no han dudado, la verdad, en ningún momento, de aceptar desde el comienzo nuestra invitación a participar. Y, por supuesto, a vosotras que nos acompañáis esta tarde en la sesión. Bien, con el motivo de la reedición del libro del trabajo de cuidados, historia, teoría y políticas, cuyas autoras son Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Tons. Pero también, con motivo de las fechas en las que nos encontramos, a escasos días de conmemorar y seguir en las reivindicaciones y en las luchas feministas, en el próximo día 8 de marzo, bueno, pues nos parecía una ocasión excelente para plantear una sesión como esta. Una sesión en la que vamos a abordar la significación, la delimitación del trabajo de los cuidados y que pretende también abrir un campo de análisis de en qué situación nos encontramos respecto a esta cuestión, la centralidad que tienen en el plano social, económico, político y también, bueno, pues plantear las oportunidades y los retos que en el contexto actual, bueno, se están sucediendo en torno a esta cuestión. Bien, pues para ello esta tarde contamos con la participación de tres intervinientes que son referencia en la cuestión de los cuidados, os las presento muy brevemente. Alicia Ríos, que es doctora en perspectiva feminista y economía aplicada, es también miembro del área de teoría de género y políticas de equidad del Instituto Mujeres y Cooperación. Después contamos también con la participación de Silvia López, doctora en ciencia política y derecho, es investigadora y docente también de pensamiento feminista contemporáneo y actualmente está dirigiendo, bueno, la colección editorial de las imprescindibles. Bueno, por último, Yayo Herrero, antropóloga, educadora, profesora y activista social y también, bueno, pues investigadora de referencia en el ámbito de la ecología social, y el ecofeminismo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y bueno, yo soy Lucía Vicente, me voy a encargar de la moderación del diálogo inicial y también del espacio de debate que vamos a abrir después. Y bueno, pues simplemente ya os he señalado un poco el propósito de la cuestión que nos reúne esta tarde. La idea es trasladar algunas preguntas que sitúen la cuestión de los trabajos de cuidados, intervenciones que os iré planteando. Y bueno, la idea es abordarlas cinco o diez minutos, algunas, os las haré quizá a una de vosotras, pero sentiros completamente libres de precisar, matizar o, bueno, pues apuntar cualquier elemento que pueda surgir. Después, como os decía, abrimos un espacio de debate hasta la finalización del acto, que calculamos será en torno a las nueve. Y bueno, si os parece, sin más dilación, comenzamos esta parte inicial de diálogo. Bueno, aunque no tenemos mucho tiempo para realizar un recorrido muy exhaustivo de los acontecimientos o los hitos que históricamente nos han ayudado a delimitar qué entendemos por los cuidados, sí que, bueno, desde una aproximación más general, pues la primera pregunta sería para Yayo, qué entendemos o qué acontecimientos desde esa perspectiva histórica nos han ayudado a establecer la significación que hoy tenemos sobre estos trabajos de cuidados. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio con vosotras y un gusto, como siempre, estar en esta librería, ¿no? Bueno, en realidad, si miráramos históricamente, o sea, yo tengo que decir que una buena parte de lo que conozco sobre los cuidados históricamente es básicamente lo que he aprendido en el libro. Quiero decir que yo vengo de otro campo, pero sí que la lectura, sobre todo de la aproximación histórica que hace Cristina Borderías me ha resultado pues tremendamente sugerente, ¿no? Y comparto algunas cosas de las que yo he aprendido y que me sirven un poco en el trabajo cotidiano que realizo, ¿no? Bueno, entendemos como trabajo de cuidados, digamos, el conjunto de todas aquellas tareas, es el conjunto de todos aquellos tiempos que son para realizar, digamos, tareas complejas, que no son solamente las tareas domésticas de atención concreta a los cuerpos, sino que, como insisten las autoras, tienen también una parte intensa de dedicación emocional, están cruzadas por los afectos, están cruzadas por las subjetividades, y de alguna manera entonces hablamos de una serie de tareas complejas que permiten mantener, reproducir cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? La vida humana, estamos hablando. Luego haré alguna precisión de lo que han incorporado los diálogos, digamos, con los ecofeminismos que yo creo que es interesante, ¿no? Y digo que en esa delimitación histórica que he podido ir aprendiendo, sobre todo de Cristina Borderías y de algunas de las otras autoras, y también de escuchar algunas veces los trabajos de mis compañeras de mesa, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención, claro, es lo diferente que ha sido la concepción de los cuidados a lo largo de la historia, ¿no? Y en concreto, el diferente planteamiento de lo que se entendía por cuidados, por ejemplo, que nos viene de la antropología de la familia o de los estudios tradicionales de la familia en las sociedades preindustriales con respecto a las sociedades posteriormente industriales, ¿no? Trabajos de cuidados que requerían, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, mucho menos tiempo. Estamos hablando de, digamos, de esperanzas de vida mucho más cortas. Estamos hablando de momentos en los que la infancia no se prolongaba tanto como se prolonga en la época posterior, sino que hablamos de momentos en donde las criaturas de siete u ocho años empezaban a trabajar como sirvientes o en el campo o lo que fuera muy pronto, ¿no? Y donde además la delimitación de los trabajos que actualmente denominamos de cuidados no estaba tan marcada, digamos, desde el punto de vista de género. Digamos que había tareas que tenían que ver con el hilar, con el preparar alimentos, con el mantenimiento de cuestiones que posteriormente fueron asociadas directamente a la feminidad normativa que eran mucho más compartidas en sociedades preindustriales con respecto a lo que luego es la sociedad industrial en donde, bueno, pues aunque muchas veces miramos a los proletarios como hombres que iban a las fábricas, en el momento del nacimiento de la asociación industrial son muchísimas las mujeres que trabajan en el espacio externo, ¿no? Pero sí que se empieza a producir todo un proceso de encierro de esas tareas de cuidados, más en el marco doméstico y se va, de alguna manera, definiendo un trabajo de cuidados que empieza a ser muchísimo más intensivo en tiempo. Es decir, muchas de las teorías higiénicas, la desinfección, una concepción radicalmente distinta de la limpieza en el hogar y sobre todo una hiperresponsabilización a las mujeres de la salud, de la superación, digamos, de las altas tasas de mortalidad infantil que había en aquel momento. Se produce, digamos, como un proceso a partir de la revolución industrial y del nacimiento, sobre todo ya estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Un proceso de, digamos, de ideología de la domesticidad radicalmente distinto, que además incorpora una enorme cantidad de trabajos que en las sociedades preindustriales no se realizaba. Es decir, que sí que se produce, a lo largo de la historia, un cambio notorio en lo que se denomina cuidados, en la forma de realizarlos y en la forma de asignarlos, ¿no? Y esa marcada responsabilidad, digamos, social de las mujeres en el ámbito del cuidado, en el ámbito, digamos, de la salud, sobre todo en el entorno familiar, de la salud, sobre todo de las personas más pequeñas, va condicionando mucho lo que ahora mismo entendemos por trabajo de cuidados, que además, desde mi punto de vista, cada vez se hacen más complejos. Es decir, lo que se va exigiendo a la maternidad sobre todo, pero al hecho de ser padres y madres, ¿no? Y lo que se va exigiendo también en sociedades muchísimo más envejecidas, con más altas esperanzas de vida, pero con importantes cambios en las pirámides demográficas, es una intensificación importante del trabajo de cuidados, una dificultad para realizarlos, cuando aún están mayoritariamente feminizados, ¿no? Entonces, ahí aparecen, bueno, aparecerán después mucho de lo que hemos denominado crisis de cuidados, ¿no? Si lo miramos, no tanto desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva económica, y ahí, bueno, pues, Alicia ha trabajado muchísimo en ello, ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva económica, la aparición y todos los debates de los trabajos de cuidados, lo que vemos es que son bastante más recientes. Es decir, en la economía aparece con mucha fuerza todo el tema del debate y del trabajo de cuidados prácticamente a partir de los noventa, ¿no? Es ahí cuando empiezan a producirse, pues, un montón de elaboraciones y de producciones, tanto en el ámbito académico, pero también en el de los movimientos sociales, a raíz del tema del trabajo de cuidados. Y yo diría que esas aportaciones, sobre todo lo que de alguna manera denuncian, es esa falada división que establece la economía entre aquello que llama económico y lo no económico, que es todo aquello que no está contabilizado en las cuentas económicas del sistema. O esa división que ejerce entre aquello que llamamos productivo y lo reproductivo, como si lo reproductivo fuera algo desconectado de lo productivo y no la base sobre la que se puede sostener, ¿no? Igual aparecen todos los debates que denuncian la diferencia que hay entre el trabajo como empleo y el trabajo que no es empleo y que por no tener no tiene ni nombre. Es decir, todavía muchas personas le llaman sus labores al trabajo que se hace en el ámbito doméstico, no en el espacio del hogar. Y luego, para terminar esta parte, decir que desde mi punto de vista hay un trabajo, claro, yo voy a tirar para el terreno de los ecofeminismos, ¿no? Hay un diálogo tremendamente rico cuando se incorpora la mirada también del ecologismo y de la ecología social. En el libro, por ejemplo, esa mirada la encarna una autora que a mí me encanta y a la que le debo muchísimo, que es Mary Mellor, ¿no? Que a mí me gusta mucho la aproximación y el enfoque que hace a toda la cuestión del ecofeminismo, aunque ella no lo llama ecofeminismo, lo llama más bien feminismo verde o habla de ecología y feminismo, ¿no? Y es, bueno, el tomar conciencia de que para que haya producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida. Es decir, que el capitalismo, básicamente, como sistema económico, lo que ha hecho ha sido relegar el mantenimiento de las condiciones de vida a aspectos absolutamente invisibles de la economía. Estamos hablando, desde luego, de la incautación de una enorme cantidad de horas de trabajo realizadas mayoritariamente por mujeres que, entre otras cosas, producen para el modelo económico una materia prima esencial que es la mano de obra. Es decir, la producen cotidiana y generacionalmente y la regeneran cotidianamente en ese espacio oculto. Y, por otro lado, de la incautación, en este caso también, de una cantidad ingente de recursos de la corteza terrestre o de los excedentes, digamos, de los ciclos naturales que proporcionan también un flujo incesante hasta que cese de lo que denominamos materias primas que también son esenciales para mantener el propio proyecto, el propio proceso productivo. Es decir, sin ese espacio que sostiene la vida y que es lo que las economistas feministas y los economistas ecológicos han situado en la parte oculta de ese iceberg con el que se puede metaforizar la economía, sin esa parte lo de arriba no existe. Pero, a la vez, cuanto más crece lo de arriba, cuanto más crece la esfera productiva entendida en términos capitalistas, mayor impacto y mayor deterioro se produce en las partes ocultas. Y así han ido apareciendo lo que denominamos crisis de cuidados y lo que denominamos también crisis ecológica y ecosocial que yo creo que no la podemos o yo al menos ya no las puedo ver separadas, las veo completamente de forma conjunta. Bien, en cuanto a las cuestiones que hemos abordado de esta delimitación, este proceso histórico que ha modulado también en nuestra aproximación a los trabajos de cuidados, bueno, ciertamente puede que muchas de nosotras entre nosotras haya un cierto consenso sobre que entendemos por cuidados la importancia que tienen estos cuidados, el reconocimiento, pero también sabemos que existen claras diferencias a la hora de aproximarnos a estos trabajos de cuidados desde otras perspectivas consideradas dentro del enfoque de género incluso dentro del propio feminismo. Hay posturas en las que podemos señalar ciertos puntos distantes o que pueden separar posiciones divergentes. Al respecto, Silvia, ¿cuáles serían, por ejemplo, los principales puntos de separación respecto a la cuestión de los cuidados que pueden ayudarnos a situar en concreto el feminismo dentro de estos enfoques de género y, bueno, las posibles diferencias también que podemos encontrar ya dentro de esa perspectiva feminista en torno al trabajo de cuidados? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, muchas gracias a todas por venir. De alguna manera hablar de cuidados es hablar de nosotras mismas ya que como seres humanos vamos a necesitar cuidados en un momento u otro de nuestras vidas y como mayoría de mujeres que somos seguramente también estemos en una posición de cuidar, de ser nosotras mismas cuidadoras. La verdad que la pregunta me parece muy sugerente y creo que la voy a abordar de una manera un poco heterodoxa porque hablar de cuidados y de feminismo nos podría llevar por muchos lugares distintos y yo he elegido tres. En primer lugar hablar de cuidados y feminismo creo que es hablar en primer lugar de autocuidado y creo que es muy interesante ver cómo los feminismos y especialmente los feminismos contemporáneos están poniendo el tema del autocuidado en el centro por ejemplo con esta frase maravillosa de una autora maravillosa como es Audre Lord que decía que el autocuidado es parte de nuestra lucha política ¿por qué? porque el autocuidado está desafiando un modelo patriarcal que está dictando que las mujeres son seres para otros y por tanto el autocuidado es esa conciencia de nosotras de nosotras para nosotras y también es un desafío al sistema capitalista que nos quiere medir de acuerdo a lo que producimos nos quiere medir de acuerdo a lo útiles que seamos a un sistema que está minando nuestras vidas nuestra salud y en algunas ocasiones está precarizando nuestras vidas y nuestro futuro por tanto cuando observamos la literatura feminista contemporánea en materia de autocuidado no estamos hablando del autocuidado que se basa en el consumir 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 y en que es un acto egoísta autocentrado en absoluto cuando el pensamiento feminista contemporáneo está hablando de autocuidado está hablando de cómo el cuidado hacia nosotras mismas forma parte de una trama de cuidados más amplia donde está el cuidado mutuo y el cuidado a nuestro entorno y en esta trama de cuidados estamos desafiando a la vez un sistema patriarcal y un sistema capitalista que entran en alianza y que desde luego no vela ni por nuestra salud ni por nuestro bienestar ni por el de las nuestras por tanto me parece interesante empezar por ahí colateralmente toda la literatura que empieza incluso en Simón de Beauvoir por decir a alguien que conocemos todas bien desde Simón de Beauvoir toda la crítica que se está haciendo desde los feminismos al amor romántico se puede entender también como una parte del feminismo como una parte del pensamiento que está hablando de cuidado y de autocuidado Simón de Beauvoir tiene esta cita súper conocida que dice que cuando la mujer va a amar no para abandonarse sino para encontrarse no para huir sino para afirmarse si eso no es autocuidado ya me diréis igualmente la literatura la literatura más reciente también que se está haciendo como crítica al amor romántico creo que hablar de cuidados es también hablar o tomar conciencia de la manera en que nos cuidamos a nosotras mismas como gesto político desafiante quería un poco empezar por ahí esta parte de mi intervención en segundo lugar la categoría de cuidados una categoría central en el pensamiento de las autoras que nos están nutriendo vuelvo a Simón de Beauvoir ella decía que la mujer que le gusta a este sistema que ella no nombraba todavía como patriarcado pero que la mujer mujer que ella la llama así en el segundo sexo la mujer mujer es esa mujer que el sistema modela porque le viene bien a sus intereses esa es la mujer mujer la mujer que cuida la mujer que se da lo que ella dirá la mujer apta para la jaula ¿cuál es esa jaula? tanto en Simón de Beauvoir como en toda la literatura que va a venir posteriormente pienso en Kate Millet pienso en Sheila Rowbodan que acaba de reeditarse Mujeres, Resistencia y Revolución ¿cuál es esa jaula? o esas jaulas o esas trampas que ellas también llaman la familia y el matrimonio es decir son autoras que están poniendo los dilemas de cuidados en dos instituciones patriarcales fundamentales la familia y el matrimonio y están diciendo por ejemplo Kate Millet en política sexual dirá que la resolución del dilema de los cuidados pasa porque los hijos no sean cuidados exclusivamente por las madres por el núcleo familiar habla ya de la socialización del cuidado de los hijos por ejemplo es muy interesante que todas estas formulaciones o gran parte de estas formulaciones vienen de autoras de raíz marxista una posición que en cierta manera podría encarnar toda la crítica a los cuidados que está haciendo Federici que por cierto tiene un capítulo en este libro que hoy venimos a presentar por lo tanto la categoría de cuidado es una categoría que las autoras consideran central en el debate sobre la liberación de la mujer por decirlo en sus propios términos es muy interesante y con esto cierro este punto es muy interesante por ejemplo ver como ya en el año 1949 en el segundo sexo Simón de Beauvoir ya decía hay un problema de cuidados fundamental que es el que tiene que ver con el cuidado de los hijos con el cuidado de las criaturas cuando la madre trabaja y ella plantea el núcleo del problema de la conciliación en los mismos términos en los que lo estamos planteando ahora para la mujer es mucho más difícil conciliar cuando está trabajando en el mercado formal de trabajo y además ella ya en 1949 dice y parte de esta dificultad es que los trabajos de las mujeres no son trabajos son esclavitud por lo tanto es aún más difícil la tarea de conciliar con esto quiero decir que tenemos toda una genealogía que nos está hablando de cómo el núcleo de quien cuida y al final es la pregunta fundamental está en el núcleo mismo de la sujeción y de la opresión de las mujeres y en tercer lugar y para acabar esta primera intervención quería hablar de cómo se ha tratado el tema del cuidado en el contexto de las políticas públicas que es también uno de los temas centrales de este libro que comentamos hoy desde las políticas públicas se han hecho análisis extraordinarios haciendo conversar la ciencia política la sociología y el trabajo social y de nuevo desde estas disciplinas se ha lanzado esta pregunta de quién cuida cómo las políticas públicas están intentando responder a esta pregunta de quién cuida y hemos encontrado dos respuestas la primera es que quien ha de cuidar son las familias y aquí tenemos todos los sistemas de prestaciones económicas a las familias por ejemplo el cheque de bebé o las prestaciones económicas para solventar los temas de dependencia son prestaciones económicas para que el cuidado siga ocurriendo en casa esa es la acción política fundamental que han ideado nuestras políticas públicas ¿cuál es la alternativa? que es la alternativa dominante en los modelos nórdicos del estado del bienestar quien cuida es el estado quien debe cuidar a través de servicios públicos de cuidado accesibles y universales por lo tanto cuando formulamos esta pregunta de quién cuida desde la acción política tenemos dos modelos que entran en tensión el modelo familista frente al modelo de los servicios públicos de cuidado ¿qué sucede con el modelo familista de las prestaciones económicas que recaen a las familias ya sea por nacimiento de hijos o para el tema de la dependencia que efectivamente el cuidado lo siguen soportando los hombros de las mujeres y eso como comentaba ya yo hace un momento tiene consecuencias materiales abandono del mercado de trabajo cuestiones relacionadas con pensiones más bajas o pensiones inexistentes verte abocada al mercado informal de trabajo jornadas parciales no deseadas etcétera pero también tiene efectos inmateriales que a mí me parece que siempre debemos de recordar cuando una mujer no elige cuidar sino que se ve abocada a cuidar porque no hay servicios públicos de cuidado su presente y su futuro están embargados ¿por qué? porque hay una inacción política o hay una acción política que la está llevando a eso y yo creo que estos efectos inmateriales en el presente y en el futuro en la salud en los deseos en el futuro que estas cuidadoras pueden proyectar también lo debemos rescatar para el debate en línea con lo que hemos estado comentando dentro también de estos aportes de estos debates incluso de estas problemáticas en torno a los cuidados bueno yo creo que también es importante resaltar aquellos debates o cuestiones que desde el feminismo pero incluso desde otras corrientes han salido autoras también desde la perspectiva marxista bueno destacar algunos de esos debates que han contribuido a delimitar a contraponer ciertas posturas respecto a los cuidados pero que sobre todo han contribuido a visibilizar a reconocer esos trabajos quizá uno de los debates que a mí se me plantea habitualmente tiene que ver con el de la distribución el reconocimiento que viene a partir del tema de las políticas yo creo que conecta pero ¿cuáles destacarías en tu caso Alicia respecto a las cuestiones de dar visibilidad importancia y reconocimiento a las cuestiones de cuidado? bueno muchas gracias en primer lugar por la invitación por la mesa tan querida y por la librería que también nos acoge siempre bueno el debate como habéis señalado las dos y sobre todo Yayo el debate sobre el trabajo doméstico se configura especialmente a partir de los años 60 que es una época dorada del capitalismo pero realmente tal y como conocemos los cuidados ahora empiezan a gestarse a mediados del 18 con esta oración del liberalismo económico y todas las políticas colonialistas etc entonces a partir de entonces se establece una relación familiar que no había existido antes que tiene que ver con la propiedad privada o sea se configura la propiedad privada como central el Estado también es un garante de que las personas tenemos derecho a la libertad y a la propiedad privada y el pacto entre personas o sea pasan a dividirse las esferas dentro de esta dicotomía público privado trabajar fuera de casa trabajar dentro que antes no existía porque la casa y la fábrica eran lo mismo pues dentro de esta concepción público-privado las mujeres que forman parte de la esfera pública son consideradas prostitutas y no garantes de ninguna protección y las mujeres que pasan a formar familias y a casarse establecen lo que se ha conocido en términos marxistas como el pacto de protección por sumisión que aunque nos resulte anacrónico y tal es el motivo por el que tres mujeres fallecieron ayer en este país o sea ese pacto de protección por sumisión y de propiedad privada o sea que hace un imaginario de que los hombres tienen derecho al cuerpo de las mujeres al cuerpo de sus mujeres y también a violar a las mujeres que están en las calles eso llega hasta nuestros días pero todo esto configura un sistema de trabajo en el que lo que se queda dentro de la casa es trabajo no considerado trabajo y lo que está fuera es lo que tanto el liberalismo económico como el marxismo como su espejo obrero consideran trabajo o sea hay una ceguera histórica que podríamos pensar bueno es una ceguera porque es poco trabajo bueno el informe el último informe de Oxfam nos dice que el trabajo doméstico no remunerado cuidado el remunerado va por otro lado el no remunerado triplica toda la industria tecnológica del mundo o sea no estamos hablando de que sea un trabajo mínimo o un trabajo que se hace en pocas horas es una cantidad ingente de trabajo las que nos dedicamos a eso lo sabemos o sea que las que tenemos cuidados de personas a nuestro cargo de plantas de animales etcétera sabemos que eso no tiene vacaciones ni tiene horario ni tiene entonces este olvido histórico dura hasta los años 60 y en ese momento como decía de época dorada del capitalismo surgen unas voces discordantes pues Margaret Benston Juliette Michel etcétera que empiezan a decir al principio asimilando el análisis materialista de la historia que dice que bueno ya sabéis lo de la explotación de los obreros el capataz saca la plusvalía que es lo que convierte en beneficio pues utilizando este análisis materialista de la historia quieren hacer una analogía con cómo las mujeres son explotadas entonces lo que dicen es nosotras producimos la materia fuerza de trabajo o sea nosotras producimos obreros que el capitalista extrae como plusvalía no nos paga por ese trabajo pero sí para él genera un beneficio entonces bueno al principio intentan asimilar el materialismo histórico de una manera estricta y no llegan a ningún sitio porque se dan cuenta de que el patriarcado excede con mucho el capitalismo y entonces ahí surge un debate muy interesante que tiene como resultado en primer lugar considerar trabajo no sólo el empleo que es el trabajo que realizamos por nuestras casas por intercambio de dinero sino también todos los trabajos que realizamos dentro a cambio de nada que como las dos habéis señalado se han complejizado muchísimo es decir ya no es sólo cuidar, lavar cocinar y no sé qué sino que son gestiones en el banco es planificar es autocuidado también lo podríamos meter dentro de me parece muy sugerente tu intervención o sea son muchísimos trabajos que antes no eran considerados trabajo y que si hablamos con propiedad son trabajo y un trabajo muy duro porque un trabajo que tiene lesiones psicológicas que tiene lesiones físicas etcétera y luego otra de las cosas que tuvo como resultado este debate tan interesante es el tema de se me ha ido pero bueno ahora lo recogeré bueno por una parte señalar como trabajo bueno voy a ir al tema del reconocimiento y la redistribución porque me parece también muy interesante que es la tensión que hay en todas las políticas que se han llevado a cabo desde entonces las primeras políticas las primeras medidas políticas dirigidas a la redistribución de la riqueza para no dejar a las mujeres excluidas de la ganancia de un salario etcétera y van dirigidas a salarios para las amas de casa de hecho en los años 70 hay una campaña internacional impulsada por María Rosa de la Costa en muchos países que exige salarios para las amas de casa pero aquí hay un problema de identidad de lo que llamamos políticas de reconocimiento que es si las amas de casa reciben un salario van a ser ellas siempre y esa identidad no va a cambiar las que realicen esos trabajos entonces entró un poco en tensión bueno esta política de redistribución con la de reconocimiento a partir de los años 90 el feminismo en opinión de muchas politólogas se estanca en un debate que tiene que ver más con la identidad que con las políticas y medidas dirigidas a la redistribución económica el reconocimiento de los trabajos que desempeñamos y tal que son bueno pues todas las políticas de quién es el sujeto o sea todos los debates de quién es el sujeto político feminista apasionantes que por cierto están volviendo otra vez quién es el sujeto político feminista si somos solo las mujeres si también son las personas esclavas las trans etcétera que es un debate muy apasionante pero que a veces hace desinflar un poco los objetivos dirigidos hacia lo material que es mejorar nuestras condiciones de vida entonces bueno ahora mismo yo creo que el debate o sea la última parte de este debate va a ir dirigida a qué políticas podemos diseñar que vayan un poco en la medida de la redistribución social de los cuidados de la corresponsabilidad social en torno a los cuidados y en eso tiene mucho que ver el Estado o sea la economía feminista lo que se ha encargado de señalar es lo primero de cuantificar de qué cantidad de trabajo estamos hablando y de qué cantidad de ingresos hablamos cuando hablamos de trabajo doméstico en España este informe de la Oxfam dice que el año pasado eran 160 millones de euros lo que había dejado de pagarse por todos estos trabajos 160 millones de euros que supone me parece que 16 millones de puestos de trabajo jornada completa y vosotras y vosotras a lo mejor algunas pensáis 160 millones de euros madre mía pero es que 160 millones de euros en un Estado es una partida presupuestaria es que esto se puede resolver se puede resolver y se puede resolver con medidas que vayan dirigidas a la redistribución pero también al reconocimiento y no creo que sea incompatible en el siglo XXI esa lucha entre redistribución y reconocimiento que tiene unas líneas muy delgadas por poner un ejemplo lo que tú comentabas del cheque bebe el cheque bebe es una política de redistribución es decir tú tienes derecho a recibir un dinero si tienes una criatura de uno a tres años que necesita una escuela pública y la tiene o no la tiene tienes derecho a tal pero dentro de esa política de redistribución lo digo para señalar la delgada línea que divide una cosa y otra se consideran sujetos de esa política prioritarios a las madres trabajadoras y que se considera como madre trabajadora a la que trabaja fuera de casa luego es una política de reconocimiento porque sigue sin reconocer a las personas que trabajan full time dedicadas a los cuidados dentro de las casas y no solo no las reconoce sino que les dificulta la inclusión en el trabajo porque no será más lógico que la madre que trabaja fuera de casa no sea prioritaria porque puede pagar a malas o que se pongan otras medidas a lo mejor una guardería pública que la mujer que está dedicada a full time y además no le das el cheque bebe luego le estás dificultando que encuentre trabajo y esté disponible o sea las políticas de redistribución y reconocimiento que han tenido serios debates pero yo creo que esos debates los tenemos que superar en el siglo XXI y bueno saber que hay una tensión pero que tenemos que ir dirigidas hacia las nuevas esferas si os parece cerramos esta primera parte en torno a delineamientos y debates en torno a la cuestión de los cuidados y entramos un poco a valorar bueno pues en qué punto nos encontramos tanto en el terreno incluso académico en lo social en el tejido social cómo se está trabajando cómo se están asumiendo y reconociendo visibilizando estos cuidados incluso bueno ya habéis señalado en el terreno político en esa agenda de medidas en qué situación nos encontramos actualmente Silvia ¿te parece? Bueno por empezar por la academia que además creo que el libro que nos reúne hoy es un buen ejemplo de que se está haciendo mucha investigación y de muy buena calidad en materia de cuidados es verdad que como decía anteriormente tanto desde la ciencia política desde el análisis de políticas públicas desde la sociología la antropología y el trabajo social se están haciendo investigaciones muy interesantes sobre qué es el cuidado lo que implica las tareas del cuidado y se están proponiendo formas de mejora creo que es interesante el trabajo es fundamental el trabajo de todas las autoras que aparecen en el libro se me ocurre añadir a Elin Peterson que está por ahí acompañándonos se me ocurre también el trabajo de Alba Arquiaga y de un montón de investigadoras jóvenes que están introduciendo enfoques muy interesantes al tema de los cuidados y me parece también justo nombrar a María Ángeles Durán que realizó un trabajo muy al hilo de lo que estaba diciendo Alicia ahora en primer lugar sobre los usos del tiempo ella empezó a ver a medir a cuantificar cuánto tiempo utilizaban las mujeres en las labores de cuidado que desde luego era mucho y era sustancialmente superior al que usaban los hombres y luego ella inventó un término curioso también en el sentido de la medición de las horas de cuidado que son las cuentas satélites de trabajo remunerado que era una forma de medir cuánto aporta al PIB el trabajo gratuito de cuidados que realizan fundamentalmente las mujeres y de hecho no quedó en nada es decir esto de las cuentas satélites de trabajo no remunerado ha llegado incluso a debates de organizaciones internacionales porque realmente como comentaba hace un minuto Alicia realmente si tú contabilizas el valor social que está produciendo que las mujeres cuiden y que las mujeres reproduzcan la vida eso tiene un valor en el PIB que era lo que esta autora María Ángeles Durán quiere visibilizar en materia de políticas públicas yendo también un poquito más a mi terreno evidentemente tuvimos un punto de inflexión importante en el año 2006 con la aprobación de la ley de dependencia la ley de dependencia se diseñó como una medida que quería consolidar un cuarto pilar en el estado del bienestar educación sanidad prestaciones sociales y cuidados es muy interesante si leéis el desarrollo de la ley de igualdad del año 2007 el desarrollo de esa ley que es el plan de igualdad dice algo muy interesante en relación con los cuidados dice reconocemos que ha habido una inacción política en materia de cuidados y que los cuidados en este país están sostenidos por las abuelas y por las trabajadoras inmigrantes esto lo dice el plan de igualdad que desarrolla la ley de igualdad del año 2007 es decir las propias políticas públicas de ese momento señalan que hay una inacción una inacción que está teniendo un impacto en la vida cotidiana de las mujeres el plan nombrado específicamente como decía el trabajo de las abuelas y el trabajo de las mujeres inmigrantes cuando se aprueba la ley de dependencia se abre un nuevo escenario porque la ley de dependencia lo que quería era fortalecer los servicios públicos de cuidado es decir que ante esa pregunta de quien cuida la respuesta fuera el estado es decir que hubiera centros de día que hubiera centros de cuidado para infancia entre 0 y 3 años que hubiera residencias de mayores etcétera sin embargo es muy interesante si llegáis a leer la ley que la ley decía nuestra prioridad es el establecimiento de servicios públicos de cuidado y luego decía excepcionalmente se podrán dar prestaciones económicas a las familias que quieran desarrollar ellas mismas los cuidados ¿qué sucedió en la práctica? que ese excepcionalmente se convirtió en la norma y al final el desarrollo de la ley de dependencia el mal desarrollo y desigual desarrollo de la ley de dependencia se ha articulado fundamentalmente a través de prestaciones económicas en la mayor parte de los casos recibidas mal y tarde hacia las familias es decir hacia las mujeres con una salvedad con la salvedad de que estamos en un estado descentralizado donde las competencias en política social recanen las comunidades autónomas ¿esto qué quiere decir? que cada comunidad autónoma representa un universo completamente distinto en la gestión de los cuidados y de la dependencia y esto es peligroso por diferentes motivos pero sobre todo en el tema que nos ocupa es peligroso porque puede haber jerarquías entre comunidades autónomas que están tratando mejor el tema de los cuidados y peor y eso genera jerarquías en la ciudadanía por lo tanto ante esa pregunta de quién cuida sigue recayendo el peso de los cuidados sobre la familia también es cierto que ahora estamos abriendo un nuevo escenario político en el nivel central que no sabemos qué papel van a jugar los cuidados en la agenda política simplemente quería hacer dos apuntes para terminar esta parte de la intervención el primer apunte es que creo que cuando hablamos de cuidados estamos hablando de realidades muy distintas que muchas veces se ponen todas en la misma caja es decir creo que es necesario complejizar mucho más el debate de los cuidados porque no es igual cuidar a infancia entre 0 y 3 años que cuidar temas de salud mental que cuidar a una persona que ha sufrido un accidente de tráfico que cuidar a una persona en cuidados paliativos es decir el universo de los cuidados es un universo muy complejo que ha tendido a meterse en la misma categoría y como tal a uniformizarse en el debate político pero también quizá en el debate más habitual cuando se aprobó la ley de dependencia enseguida saltó una alarma que es que la ley de dependencia contemplaba la dependencia como fundamentalmente discapacidad es decir no se considera personas dependientes a la infancia con lo cual ahí tenemos una labor también de resignificación y de redefinición de lo que entendemos por dependencia entendiendo que todas podemos ser dependientes en un momento dado de la vida que eso también es importante tenerlo en cuenta y la segunda salvedad que quería hacer para terminar esta parte de la intervención es lo siguiente cada vez más se están externalizando los servicios públicos en general y los servicios públicos de cuidado en particular esto que quiere decir que siguen siendo servicios públicos pero de gestión privada y esto tiene enormes consecuencias en la calidad de los cuidados recibidos me estoy refiriendo al comedor de las escuelas a escuelas infantiles a hospitales a centros de día siguen siendo servicios públicos pero están privatizando la gestión de esos cuidados de esos servicios a empresas grandes corporaciones la mayor parte de las veces que no son especialistas en el servicio que dan que le garantizan a la administración pública el menor coste y ese menor coste muchas veces supone una reducción de la calidad en el servicio que se presta que muchas veces tiene que ver con los servicios de cuidado yo conozco un caso específico de externalizar el comedor de un colegio de una escuela infantil a un precio baratísimo una gran empresa de estas que lo hacen todo desde asfaltar las calles hasta poner comida para los niños y las niñas y se vio que los niños comían sistemáticamente arroz blanco y esto llegó incluso a la prensa ¿por qué? porque estas empresas garantizan a la administración pública que el coste va a ser mínimo pero también la calidad de cuidado entonces esto que está convirtiéndose en tendencia creo que es peligroso y creo que tenemos muchas derivadas aquí que analizar pero creo que está impactando profundamente en la calidad de los servicios de cuidado que está ofreciendo la administración pública y luego para la parte final me aguardo dos cosas si además yo creo que has introducido la siguiente cuestión que dentro de la análisis o la valoración del contexto actual en torno a los cuidados bueno quería trasladaros el interrogante de los posibles riesgos quizá oportunidades pero me temo que no que pueden impedir o hacer retroceder el limitado papel que tienen los cuidados tanto en lo social o colectivo en la agenda política e incluso en los aspectos más personales de nuestras vidas si es posible más allá de esta cuestión que señalabas otros posibles riesgos que todavía van a comprometer mucho más el trabajo de los cuidados su visibilidad y reconocimiento en el contexto actual en esos distintos ámbitos si podéis incidir un poquito más ahí Yayo bueno pues compartir algunas de las de las dudas o de las de las preocupaciones bueno yo he hecho un catálogo de las de las preocupaciones que yo tengo y que vamos compartiendo con muchas ante el tema de los cuidados y creo que tal y como como estábamos planteando con el papel fundamental que tienen las políticas públicas que tiene el Estado que tiene en la posibilidad digamos de garantizar unos cuidados de calidad o sea es preciso tener en cuenta el momento material que estamos viviendo es decir la profundísima crisis que atravesamos ¿no? que es una crisis que es económica pero que en el corazón de esa crisis económica hay una profunda crisis ecológica entonces voy a apuntar algunas líneas en eso para que veamos de qué tipo de cosas o cómo interfiere ¿no? en el año 2006 la Agencia Internacional de la Energía ha reconocido que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional y eso quiere decir que a partir del año 2006 cada año se ha podido extraer una cantidad menor de petróleo globalmente con respecto a los años anteriores ¿por qué saco aquí el tema del petróleo? porque como os podéis imaginar el petróleo es el vector que es capaz de movilizar digamos nuestros sistemas económicos globalizados industrializados y mundializados en el momento en el que estamos viviendo ¿no? quiere decir esto que la economía tal cual la conocemos en este momento tiene dificultades para poder reproducirse y sobre todo para poder crecer digamos en un contexto de declive de la energía fósil y de la energía fósil además barata ¿cuál es la alternativa que se está proponiendo en este momento? bueno pues se propone fundamentalmente por eso y por el cambio climático una transición a las energías renovables y limpias pero las energías renovables y limpias tienen dos características una es la de tener menor rentabilidad energética que el petróleo es decir no dan para todo lo que ha hecho el petróleo hasta ahora y la segunda es que dependen de otros minerales cobre litio platino que son también finitos algunos de ellos han alcanzado sus picos de extracción y otros lo alcanzarán próximamente lo que quiero decir con esto y esto ya lo reconocen digamos hasta en el foro de Davos es que la economía globalmente no va a crecer como ha crecido en los años anteriores y esto supone un riesgo grande porque lo que hemos llamado sistema de estado de bienestar o estado de bienestar es un modelo que viene del pacto keynesiano que se hace después de la segunda guerra mundial en el cual la clase obrera organizada renuncia a la propiedad de los medios de producción por otro lado los capitalistas renuncian a una parte de sus beneficios y el estado aparece como garante de ese estado de bienestar siendo quien provee de una serie de servicios públicos en donde a partir de las luchas emancipadoras de los feminismos y poniendo la cuestión del cuidado en el centro y compartiendo todo lo que señalaba Silvia de que el núcleo del cuidado de quien cuida está en el centro de la subordinación digamos de las mujeres en las sociedades patriarcales pues resulta que ese modelo al estado a ese estado que garantiza servicios públicos es al que pretendemos arrancarle parte de la cobertura digamos de todas esas tareas de cuidados que necesitamos cubrir y que además cada vez se amplifican más pues por las cuestiones demográficas por cómo ha evolucionado el propio modelo urbano por el deterioro también de comunidades previas que podía haber pues vecinales o de familias tensas que garantizaban dentro del marco de la familia trabajos de cuidados claro ese pacto keynesiano que se forma después de la segunda guerra mundial tenía como base material invisible pero evidente el flujo de materias primas y tenía como base material que tú el estado y el capital se desentendían de todo el trabajo de cuidados porque se asumía mayoritariamente dentro del ámbito de la familia ¿qué quiero decir con esto? lo digo como es breve luego podemos entrar al debate la economía tal cual la hemos conocido hasta ahora no va a crecer no va a crecer por la vía de generar puestos de trabajo con cargo a la economía real como lo hemos conocido hasta ahora con este modelo productivo por tanto nos encontramos con un problema importante porque digamos que los sistemas de la socialdemocracia que es como lo más próximo y más sensible a poder atender todas estas cuestiones han basado digamos su mecanismo de redistribución de riqueza y de poder proveer ampliar la base de servicios públicos por así decir han estado basados en utilizar el excedente del crecimiento económico pero que pasa cuando no hay excedente del crecimiento económico que básicamente un montón de modelos se quedan sin recursos ya para para poder satisfacer no ya solamente el trabajo de cuidados y temas relacionados con la dependencia sino incluso otros servicios públicos que conocemos como son prestaciones de desempleo se empieza a hablar de dificultades para el tema de las pensiones es decir estamos en ese momento otro elemento que se añade a la cuestión de riesgo es cómo se está solventando esa crisis económica que viene por la vía de la financiarización de la economía y por meter dentro de la economía cosas que antes no contaban es decir privatizar elementos en la línea de lo que estaba señalando Silvia que antes no estaban privatizados no sé si habéis oído hablar del tratado TTIP del Z o del TISA que son tratados comerciales que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos con Canadá o con otros países en concreto el TISA es un tratado de libre comercio que de alguna manera abunda en la liberalización de todos los servicios públicos es decir obviamente la empresa privada está deseando pillar todo lo que tiene que ver con la educación pública lo que tiene que ver con la sanidad y lo que tiene que ver también con la dependencia y el tema de los cuidados en mi opinión es un tema que genera un riesgo enorme en doble línea en primer lugar porque podemos abocarnos y de hecho ya está bastante instalado a un modelo de cuidado en el cual las personas contratadas cuidadoras tienen unos sueldos miserables unas condiciones laborales absolutamente lamentables y digamos que el trabajo de cuidados es provisto pues por personas mayoritariamente mujeres obviamente en una situación de fragilidad laboral y de inestabilidad y de precariedad absoluta y por otro lado en el momento en el que se proveen de una forma liberal y de una forma liberalizada por estructuras capitalistas y además neoliberales nos encontramos con que no solamente van a comer arroz todos los días sino que nos podemos encontrar con un trabajo de cuidados verdaderamente terrible es decir que no garantice el trabajo de cada persona el derecho de cada persona a ser cuidada al igual que aquellas personas que no lo puedan pagar siendo un trabajo que no se puede dejar de hacer si queremos que las personas sigan vivas se produzca una concentración de nuevo en los hogares de una parte importante de su trabajo eso ya está sucediendo a partir de las últimas crisis económicas el tiempo de trabajo doméstico de muchas mujeres va aumentando incluso con los maridos desempleados y dentro de la propia casa esto lo cuentan muy bien las encuestas de uso del tiempo es decir se produce un encierro una vuelta de toda la lógica familiarista para garantizar el cuidado de la vida esto nos lo encontramos por ejemplo ya de forma significativa en los discursos de algunas opciones políticas de ultraderecha que lo que hacen es valorizar la idea de domesticidad digamos de las mujeres que hacen lo que les es propio que es estar dentro de la casa y ocuparse del cuidado y una valorización del trabajo de cuidados en formato de dar golpecitos de las padres y decir chicas que bien cuidáis seguir haciéndolo esto yo creo que son riesgos que ahora mismo tenemos y por poner un poco trágica digamos la distopía del cuento de la criada no es una distopía implanteable o que a mí me resulte absolutamente lejana afortunadamente Margaret Atwood después ha escrito en los testamentos que es la forma de salir de esa distopía y bueno y ahí el papel del movimiento feminista es absolutamente clave pero lo cierto es que yo creo que ya hay muchas mujeres sobre todo en los ambientes más precarizados más empobrecidos en donde ya la posibilidad del autocuidado es nula es decir donde empezamos a encontrar personas en casas donde toda la familia está desempleada donde han tenido que sacar al abuelo de la residencia para atenderle dentro de la casa es decir en un modelo que confina a las mujeres a cuidar de la vida en un modelo que sin embargo ataca la propia vida es decir yo creo que esas son situaciones que ya se están viviendo que ya se están produciendo es muy interesante leer los análisis por ejemplo de las enfermeras que trabajan en temas de paliativos digo enfermeras porque son mayoritariamente mujeres ellas muchas veces van a las casas y ven dentro de las casas las situaciones que se están produciendo y lo que se está produciendo a mí me hablaba hace poco con una de un barrio periférico de Madrid un barrio humilde y me hablaba de casas en donde entras y una persona una mujer viejísima se está ocupando de cuidar que necesitaría cuidado ella se está ocupando de cuidar a otra persona mayor a su marido o a quien sea de situaciones de verdadera precariedad y de miseria en un montón de casas donde básicamente incluso hay personas que necesitan cuidados que básicamente están siendo maltratadas porque las tensiones que se están produciendo dentro de muchos hogares son ya tensiones absolutamente insoportables digo esto porque para pensar los retos y pensarlo a futuro yo creo que tenemos sistemas y servicios sociales que corresponden a las lógicas del siglo XIX o sea que tratan de responder a problemas como los que señalaba Carlos Dickens en su momento servicios sociales que tratan de atender una anomalía que es la de que haya algunas familias que no pueden pagar la factura de la luz o que no pueden pagar el alquiler de la casa y que por tanto tienen un montón de precariedades internas y asumen la lógica del cuidado dentro de los hogares como pueden en una situación tremendamente precaria pero claro esa ya no es la realidad solamente de unas cuantas personas sino que hay un sistema de precariedad instalada que comienza a ser estructural donde nos encontramos personas que tienen trabajo que tienen un empleo pero no llegan a fin de mes porque las propias condiciones laborales generan pobreza o nos encontramos con personas que tienen un empleo y a los ojos de la sociedad no es un mal empleo no tiene un mal salario pero dado como se han inflado y como se está de alguna manera activando la burbuja también de los precios de los alquileres se encuentran en una situación difícil para poder mantener incluso las condiciones habitacionales lo que quiero decir con esto es que en este momento la precariedad es estructural y los servicios sociales o la forma de asumirla que ha habido hasta ahora ya no sirve porque en modo alguno garantiza poder llegar a todo lo que hay que llegar la semana pasada estuve dando una formación a la gente de servicios sociales en Baracaldo y estamos hablando de la comunidad autónoma del estado que tiene un gasto social que está años luz del resto de las comunidades autónomas y ellas lo que me transmitían es que tienen una profundísima frustración ante tanta gente que llega les plantea los problemas y la respuesta es mira no tengo nada para ti o sea abrieron una convocatoria de ayudas sociales y en la primera mañana tenían una cola de 1500 personas 1500 personas estamos hablando del país vasco que tiene una renta per cápita pues muy superior a la de muchos otros puntos del estado ¿qué quiero decir con esto? pues que si vamos a tener que meter dinero público en adaptar nuestras costas y nuestras ciudades al cambio climático y no estoy hablando de una cosa de una opción es que hemos visto la borrasca gloria y ha habido gente que se ha tenido que marchar de su casa la gente que se ha ido de su casa y tenía un seguro de casa decente no lo ha perdido todo pero hay mucha gente de la que se ha visto expulsada de sus casas que no tiene seguro de casa y lo ha perdido todo esa situación se va a agravar y se va a necesitar mucho dinero público para afrontar eso se va a necesitar mucho dinero público para afrontar esta precariedad estructural se va a afrontar y vamos a necesitar dinero público para atender esa inversión de las pirámides demográficas y digamos la salida de la lógica familiarista sobre el tema del cuidado lo que quiero decir con esto es que el riesgo que tenemos es que o conformamos desde mi punto de vista un movimiento social potente el movimiento feminista lo es pero que mire con amplitud todas las dinámicas y todos los problemas que tenemos ahora mismo o lo que nos podemos encontrar es con una tendencia que repliegue absolutamente reaccionaria una ética familiarista reaccionaria que intente de alguna manera justificar el encierro de las tareas de cuidados dentro de las casas y bueno yo por como va creciendo Vox elecciones tras elecciones y de alguna manera por ver un poco los discursos que está adoptando ahora mismo Marile Pen que es menos garrula que en ese sentido y tiene un discurso mucho más inteligente me parece que es un riesgo que no es desdeñable y que conviene y que conviene poner encima de la mesa y por eso creo que los feminismos que lo hacen necesitan mirar con esa con esa amplitud porque podemos caer en en no mirar todo eso y que nos venga el golpe por donde por donde no lo vemos y la última cosa y una cosa también que está en otro orden está en otro término pero una cosa también que a mí me llama la atención y la quería plantear para que luego podamos compartirla es un poco también el cómo yo tengo alrededor muchas mujeres jóvenes muchas mujeres jóvenes que de forma voluntaria y desde el deseo plantean ellas están entrando en unas lógicas de crianza y en unas lógicas del cuidado que suenan a tiempos muy pasados mi opinión mi opinión es que tiene mucho que ver con el desastre de mercado laboral que tenemos y que en muchos casos el acceso a empleos mal pagados precarios explotados y tal es una opción que resulta menos atractiva a veces que la de dedicarte al trabajo de cuidados pero bueno lo quería dejar ahí también porque hay una especie de retrofeminismo que apela además a miradas quizás un poco esencialistas digo miradas esencialistas porque creo que cada mujer tiene que tener derecho a criar como quiera con el modelo de crianza que quiera pero me parece que no hay ningún modelo que se pueda denominar natural por así decir y entonces bueno lo quería también poner encima de la mesa porque creo que es algo también que está pasando bueno parece evidente que se necesita ante estos riesgos la situación que hay una transformación radical de modelo una serie de cambios que logren situar los cuidados en el lugar central de la agenda y de las propuestas en un futuro inminente en un futuro cercano los cuidados pero no solo también otra serie de cuestiones imprescindibles algunas han salido que permitan reproducir una vida digna que esté por supuesto al alcance de todas y todos y en esa transformación ¿qué cambios consideráis que son imprescindibles para situar los cuidados y otras cuestiones imprescindibles imprescindibles en el centro esta os la planteo ya yo he ido apuntando ya algunas cuestiones pues yo la verdad es que cuando leí la pregunta me parecía muy sugerente tan sugerente que es fácil irse a lo ideal porque cuando hablamos de colocar la vida en el centro o sea dentro del sistema en el que nos encontramos que lo que coloca en el centro es la propiedad privada las ganancias el lucro etcétera poner la vida en el centro es hacer otro sistema es colocar el sistema y a mí pensar en utopías me encanta o sea como como inspiración de hacia donde quiero dirigirme pero estamos encardinadas en este cuerpo en este siglo y en este momento entonces yo creo que ahora mismo hay como tres frentes abiertos tres batallas una es que el Estado reconozca como mínimo o sea ratifica el convenio 189 de la OIT por el que llevan luchando las trabajadoras domésticas un montón de tiempo que las saque del régimen especial en el que cotizan y las meta en el régimen general lo que les daría opción por ejemplo a paro cotizaciones más altas para tener unas pensiones que no sean de risa etcétera y luego también y lo hemos visto esto es posible no es ninguna ototía que el Estado que es el gran garante el gran proveedor de los cuidados garantice a través de cláusulas sociales que no le contrata esos cuidados a la empresa de Florentino Pérez y no lo estoy diciendo de broma es la empresa que provee los cuidados en Madrid o sea activa es la empresa que tiene unos contratos de 3 millones de euros anuales para mandarte mujeres en condiciones laborales infrahumanas que se tienen que cruzar Madrid tres veces para proveer de cuidados al día etcétera esa es la empresa que los provee entonces eso también al Estado se lo podemos exigir y lo puede hacer porque lo hemos visto a nivel local con el gobierno que recientemente ha tenido Madrid como introduciendo cláusulas sociales y favoreciendo esa contratación de servicios porque la externalización de servicios no es mala per se es decir depende a qué empresas contrates para proveer los servicios depende de si son empresas horizontales si son empresas democráticas si son empresas donde hay paridad etcétera o si son las empresas de Florentino Pérez es que no estamos hablando de lo mismo entonces yo poniéndome en el plano realista uno de los ámbitos de la discusión es ese es el Estado y como proveedor y garante de los servicios de cuidados exigirle eso otros son las empresas y en España yo cuando pienso en empresas no pienso en las empresas del IBEX 35 lamentablemente porque la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas y una vez más aquí el flujo tiene que ir del Estado a las empresas por ejemplo ha habido una resolución el año pasado la resolución de marzo del 2019 no me acuerdo que es sobre las medidas de protección efectivas para la igualdad entre hombres y mujeres que es la que reconoce la igualdad de permisos de paternidad y maternidad nos encaminamos hacia eso tenemos 16 semanas no son muchas pero van a ser intransferibles e individuales y eso supone un avance a la hora de discriminar y luego también introduce la obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras de tener planes de igualdad etcétera o sea que son medidas tímidas que poco a poco van avanzando pero luego las pequeñas y medianas empresas ¿cómo incorporan todo esto? pues tiene que ser con ayudas estatales a la contratación porque si no las asfixian y es así en unos ideales de conciliación a los que no pueden responder las pequeñas y medianas empresas y aquí hay otro plano que es o sea por una parte el Estado por otras las empresas y por otras las personas organizadas individual y colectivamente personas que tenemos otras personas a nuestro cargo o no porque el trabajo de cuidados no solo tiene que ver con la ética y con el derecho tiene que ver con el deber de cuidados o sea todas las personas hemos sido cuidadas y por eso estamos vivas y tenemos un deber con respecto a los cuidados entonces aquí el desafío está en lo individual yo diría en que realmente se haga una corresponsabilidad social de los cuidados que todas las personas creemos comunidades cuidadoras nos sintamos responsables de los cuidados de vecinas de personas de etcétera ¿no? a las que vemos porque además hay otra cosa que quiero señalar que no quiero que se me olvide cuando hablamos de cuidados no estamos hablando solo de mujeres estamos hablando de esclavos y esclavas que hicieron ricos nuestros países y que siguen trabajando en ellos en condiciones de esclavitud hay esclavitud en el siglo XXI no estamos hablando solo de mujeres o sea el movimiento feminista tiene que ser internacionalista tiene que ser interclasista y por supuesto tiene que ser ecologista entonces cuando hablamos de unas vamos a hablar de todas y dentro de ese debate social que tiene que haber de corresponsabilidad en el tema de cuidados nos tenemos que empezar a plantear como decía ya yo de crecer de una manera responsable tenemos que pasar lo mismo por el mercado tenemos que tratar de crear comunidades solidarias cooperativas etcétera que decrezcan en el consumo de todo de ropa barata por supuesto de comida procesada de un montón de cosas que están favoreciendo el extractivismo y que nos van a llevar a la reclusión social y por supuesto no quiero dejar de decir que el único sistema que nos oprime no es el capitalista es el patriarcal también y en este pacto individual y colectivo pues hay una o sea se está impiliendo directamente a los hombres en el tema de que renunciéis a vuestros privilegios porque esto es un tema que afecta por supuesto especialmente a mujeres y a personas esclavas a personas que ganan salarios ínfimos y tal pero también a los hombres que esos privilegios los habéis naturalizado porque todo este pacto social o sea esta corresponsabilidad y esta lucha contra el patriarcado no la vamos a hacer nosotras solas ni es para nosotras solas entonces hay un tema también de disputar no solo la reproducción social sino la reproducción simbólica o sea lo que es la hegemonía cultural vamos a educar en otros valores y ahí tenemos todavía mucho trabajo que hacer bueno cuántas cosas ya madre mía cuando yo estaba más metida en análisis de la acción política había una perspectiva que nos gustaba mucho estudiar y desde la que nos gustaba mucho ver la realidad que era ver cómo la acción política precariza la vida y estos procesos de precarización de la vida dañan ciertos cuerpos más que a otros evidentemente si tenemos una acción política que no está prestando suficiente atención a los cuidados a la infancia o a los cuidados a las personas dependientes eso está precarizando las vidas y está teniendo consecuencias diferenciales en unos cuerpos más que en otros que van a estar desatendidos o que van a estar más vulnerables de lo que ya inicialmente estaban por eso yo siempre siempre me gusta dejar esta idea de que al final la acción política se basa en cómo tú puedes vivir tu vida cómo la acción política condiciona que tú puedas acceder o no a una buena vida a una vida vivible hay algo que se dice mucho en el feminismo contemporáneo y es que no solamente somos dependientes en la infancia la dependencia es una característica que nos persigue de por vida todas en algún momento vamos a ser dependientes y todas en algún momento vamos a necesitar algo que también aparece en la literatura y aparece en nuestro activismo y en nuestras redes todas vamos a necesitar una red de manos que en un momento dado nos sostenga y esa red de manos tiene que provenir de una socialización de los cuidados y como decía Alicia una socialización de los cuidados donde el Estado y los poderes públicos tienen una gran responsabilidad hacer proveer de servicios públicos de cuidado de calidad accesibles y universales porque si no sucede esto tenemos que introducir en el debate como han señalado tanto Yayo como Alicia la brecha de clase social es decir si yo no tengo servicios públicos de cuidado suficientes y no tengo la posibilidad de contratar a alguien que supla para mí esos cuidados al final ¿quién va a cuidar? No hay una brecha de clase que no podemos ignorar y por supuesto hay un debate y hay una brecha que tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes que se están dedicando al trabajo de cuidados de las personas del cuidado de los hogares que muchas veces están en situaciones como decía Alicia prácticamente de esclavitud sobre todo las que están internas que son personas que están en el mercado informal de trabajo habiendo dejado a sus familias y sus historias personales en la mayoría de las ocasiones en otros continentes aquí tenemos todo el trabajo de Amaya Pérez Orozco entre otras sobre las cadenas globales de trabajo con lo cual yo creo que tenemos que complejizar el debate al menos incluyendo estas dos perspectivas la perspectiva de clase y la perspectiva de toda la situación específica de las mujeres migrantes hay algo que dice Angela Davis que a mí me gusta mucho que es que cuando nos hemos convertido todas en clase media parece que vivimos en situaciones donde esto se da por hecho y no es así como han comentado también mis compañeras yo creo que el debate de clase es fundamental lo podemos abordar con esta expresión que ahora estamos usando la expresión de la precarización de la vida pero en el fondo es un debate de clase que no puede quedar a un lado efectivamente yo creo que la socialización de los cuidados tiene que ver con esa responsabilidad de los poderes públicos y como decía Alicia ahora mismo tiene que haber también una socialización de los cuidados también de carácter informal es decir tenemos que establecer redes de manos que nos sostengan cuando lo necesitamos y eso también se relaciona con los vínculos de solidaridad que nos unen con el hecho de poder compartir espacios seguros para el cuidado espacios seguros para poder hablar de estas cosas como pueda ser esto y quería apuntar también lo que ha comentado ya yo del discurso de la ultraderecha y de Vox me parece muy pertinente que lo hayas comentado porque al final toda la parafernalia discursiva que está poniendo Vox sobre la mesa al final siempre es lo mismo fomentar un modelo patriarcal de feminidad y de familia y ahí es donde están abocando a las mujeres todas las medidas todos los discursos van ahí a consolidar un modelo de feminidad y de familia tradicional esa es la culpa de ese tipo de discursos me ha parecido muy pertinente que luego sacaras bueno algunos apuntes complementarios a lo que planteabais porque sobre todo el inicio que tenías tú de la reivindicación del tratado de la UIT y demás me parece clave algunas cosas más que vamos que a mí me hacen pensar en esa transformación y al final entro en la transformación y cambio de paradigma yo creo que es muy importante y debemos prestarle mucha atención a la lucha por ejemplo que están llevando las trabajadoras domésticas digo que es muy importante porque yo creo que se está configurando además son luchas de corte neosindical en un momento en el que digamos las movilizaciones de corte sindical están desde mi punto de vista tremendamente debilitadas y salvo algunas movilizaciones muy puntuales yo creo que adolecemos y urgiría una movilización digamos sindical potente pero sin embargo muchas de las más fuertes que ha habido en los últimos tiempos son las que han llevado a cabo las trabajadoras domésticas creo que además renovando de arriba abajo el movimiento sindical o sea mi primer activismo fue el sindical renovándolo de arriba abajo y configurando una especie de biosindicalismo que yo creo que es bastante interesante me refiero a biosindicalismo porque son fórmulas y expresiones de de lucha sindical que sobrepasan o sea y pasan por encima de la falsa división producción reproducción es decir por ejemplo en contexto las mujeres de territorio doméstico no sé si las conocéis pero son mujeres que además de juntarse para garantizar mejores condiciones para ellas laborales generan un espacio de encuentro de recepción de afectividad de superación de soledades es decir es un espacio en donde esa ese hilo con el que debemos tejer esa falsa dicotomía producción reproducción y englobarlo todo dentro de los procesos que sostienen la vida creo que son muy interesantes recoger ahí también por ejemplo no sé si conocéis la movilización que han tenido las trabajadoras domésticas las trabajadoras de residencias en el País Vasco en Vizcaya y en Guipúzcoa es una movilización estuvieron mantuvieron la huelga prácticamente durante un año gracias obviamente a una caja de resistencia superpotente que tenía el sindicato que más o menos las estaba acompañando y del que formaban parte que en este caso era ELA lo digo porque instrumentos como la caja de resistencia son instrumentos que son absolutamente centrales y no dejan de ser formas de colectivizar la lucha que llevan inventadas desde hace un montón de tiempo pero que se han perdido en el sindicalismo más mainstream por ejemplo se han venido perdiendo estas mujeres activas en aquella lucha bueno lo terminaron ganando todo después de un año salario vacaciones contratos fijos es decir ganaron absolutamente todo lo que pidieron todo lo que venían reivindicando desde el principio lo ganaron y una cosa muy interesante del proceso que ellas siguieron fue que buscaron alianzas y mientras que la huelga tradicional suele generar un rechazo enorme en las personas que sufren las consecuencias de la huelga en este caso ellas trabajaron muy muy bien las alianzas con las personas residentes y con las familiares de las personas residentes lo planteo porque me parece un proceso tremendamente inteligente en el tema de los cuidados es obvio que cuando las cuidadoras ganan en condiciones laborales y están mejor lo normal es que el trabajo de cuidado se proporcione con mayor calidad entonces argumentaciones como mira si yo tengo que levantar a 30 abuelos en dos horas o en hora y media imagínate como los tengo que levantar y estoy hablando de personas yo creo que muchas de nosotras seguramente conoceremos o habremos tenido personas queridas en residencia yo ahora tengo a mi abuela a la que adoro que tiene 98 años y claro algunas personas dicen es que me tratan mal cuando me levantan te van a tratar bien es decir aunque te traten con todo mismo si hay que levantar a una persona que se mueve mal que tiene la cabeza perdida que no quiere levantarse que cierran las piernas cuando le van a pasar la esponja pues lo normal es que acaben abriéndole las piernas a la puerta limpiándole sus cosas con una esponja de mala manera y la mujer se siente violentada porque es violentada pero las propias condiciones estructurales entonces el abordar estas cuestiones con las personas residentes lo que conformó fue un movimiento tremendo porque eran digamos por así decir clientes y trabajadores en huelga eran parte de toda esa movilización que apelaba a la administración pública y por tanto terminaron ganando decir también que en ese marco y con esa idea la diputación de Guipúzcoa en el periodo anterior no en este periodo legislativo sino en el anterior puso en marcha también un plan de igualdad y una reformulación de todo el sistema de cuidados de la diputación que lamentablemente no se pudo consolidar del todo avanzó mucho y cuando llegó el gobierno siguiente lo echó de nuevo para atrás que es un gran problema que tenemos también con las administraciones públicas duran digamos los logros que se consiguen en función de los siguientes ciclos electorales pero el proceso fue muy interesante porque efectivamente lo que hicieron fue no trabajar solamente desde la dirección de igualdad sino que trabajó igualdad con hacienda con servicios sociales y lo que hicieron fue conformar todo un marco impositivo diferente es decir se modificó la forma de recaudar recursos y los recursos que se consiguieron se invirtieron básicamente en poder mejorar las condiciones de vida de las personas residentes mediante cláusulas sociales como las a las que se estaba refiriendo Alicia y también el impulso de la generación de una serie de empresas alternativas fundamentalmente cooperativas donde fueran las mismas personas que cuidan las que eran dueñas de la empresa y de alguna manera evitando toda esa generación de plusvalías por medio del trabajo de cuidados porque cuando hablamos de mercantilización que a veces lo criticamos el problema no es monetizar el trabajo de cuidados el problema es que el trabajo de cuidados se convierta en una mercancía y sobre todo se conviertan en una mercancía también tanto las personas cuidadas como las personas cuidadoras creo que son instrumentos también que van en la buena línea y luego en cuanto al cambio de paradigma y enlazando con alguna de las cosas que ha planteado Silvia bueno también Alicia sobre la disputa de la hegemonía cultural yo creo que esa disputa de la hegemonía cultural es absolutamente clave y en este momento hay como dos miradas que son hegemónicas que creo que es muy necesario trabajar para revertir y en buena medida el movimiento ecologista y otros movimientos lo hacen en primer lugar esa fantasía de la individualidad que dice Armudena Hernando que impele a muchas personas mayoritariamente hombres blancos burgueses varones ese modelo BBVA que suele decir Amaya Pérez Orozco que impele a decir que esas personas son autónomas funcionan de forma individual nadie puede vivir como un sujeto autónomo ni individualmente todo el mundo va a necesitar a alguien va a necesitar cuidados a lo largo de toda la vida y a lo largo y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital lo que sucede es que esos hombres que están en el espacio público gozan de esos cuidados que están en un espacio oculto que no contabiliza ni en la economía ni se mira en la política ni nada entonces ese mito de la individualidad yo creo que es uno de los elementos importantes a trabajar y que apela obviamente a los privilegios de sujetos patriarcales mayoritariamente encarnados en cuerpos de hombres pero a veces también en cuerpos de mujeres que asumen el papel de hombre honorario asumiendo también la descarga digamos de parte de esos trabajos en otras mayoritariamente mujeres que lo realizan alrededor y en segundo lugar ese mito o esa lógica sacrificial que tienen nuestros modelos económicos estamos penetrados por la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca y cuando digo todo es todo desde el territorio hasta los cuerpos hasta las condiciones laborales hasta la vida de las mujeres es decir todo es un insumo y tiene valor solamente en la medida que sirva para hacer crecer las tasas de ganancia de capital y yo creo que ahí tenemos un problema tremendo porque el capitalismo desde mi punto de vista en este momento el capitalismo heteropatriarcal no es solamente una forma de producir sino que sobre todo una antropología su mayor producción es producir subjetividades y producir la forma en la que miramos el mundo y ese tema a mí creo que me vamos creo no me preocupa bastante y me parece importante y bueno aquí lo dejo bueno vamos a abrir el debate que se nos ha ido un poquito de tiempo bueno abrimos turno de intervenciones para plantear cualquier interrogante debate que os haya que os haya surgido si os parece bien agrupamos algunas palabras es simplemente al hilo de lo muchísimo abundante interesantísimo que habéis señalado vuelvo sobre un punto para dar un ejemplo de lo que está pasando en Austria concretamente por ejemplo en el tema de los cuidados de la externalización de la dependencia lo conozco un poquito porque mi hermana lleva viviendo muchos años y muy con frecuencia entonces Austria que dicen que es el país de los países más ricos y más maravillosos del mundo que lo es es riquísimo pero hay un mundo también muy oculto y hay mucha gente mayor mucha gente dependente que no puede no tiene dinero para pagarse unos cuidados de ricos entonces allí la dependencia está externalizada las personas tienen una evaluación por los servicios públicos según el grado que se les reconoce como aquí le dan un dinero y las personas o las familias de estas personas dependientes tienen que buscarse una agencia una empresa agencias buscársela y esas agencias contratan fundamentalmente a mujeres de Chequia entonces vienen mujeres fundamentalmente de Chequia o de Eslovaquia pero más de Chequia en la zona donde yo voy que es en el Sarskamea en el entorno de Sarsburgo y entonces sus mujeres que tienen a lo mejor 15 o 12 horas de transporte en autobús para llegar al sitio de los cuidados permanecen allí 15 días en la casa y vuelven y viene otra señora y entonces son de 15 días un mes o hasta dos meses entonces van y vienen mujeres fundamentalmente de Chequia de Rumanía de Eslovaquia de los antiguos países llamados socialistas a cuidar a las personas dependientes de Austria por supuesto no les dan la residencia de todas formas sus mujeres como aquí las que vienen emigrantes y se instalan que tienen a sus familias en general en su país la gente está en paro está en unas condiciones que todos sabemos también muy precarias y entonces son ellas las que sostienen las familias entonces yo lo vi eso muy de cerca con la suerte de mi hermana y claro me pareció tan chocante porque es el sistema generalizado no digamos de los servicios médicos que están todos externalizados o sea los hospitales los llevan se van allí además con los logos de las empresas con los goles maravillosos pues muy bonito y luego por detrás las habitaciones en grandes hospitales también he tenido que estar en varios asistiendo a mi hermana en fin ayudándola cuidándola habitaciones de cuatro personas con unos menús que bueno dice pero como puede ser que sea esto en Austria o sea dando de comer a los enfermos a las cuatro de la tarde para ahorrarse un servicio nocturno bueno nocturno de las seis de la tarde allí pero en fin dar de cenar a las cuatro es un poquito temprano incluso en Austria incluso en invierno y luego el menú de por la tarde es un trocito de pan con cuatro lonchas de algún embutido Austria hospitales todo privatizado y lo que es más cabreante indignante y terrible es que la gente pero ya la gente con ideas de izquierda ya no digo progresistas o abiertas lo ven como normal o sea ha penetrado tanto y ha calado tanto que yo les explico es que en España es mejor no puede ser bueno pero si aquí no pagamos es que entras aquí y ves el logo de la empresa privada entonces yo tengo la impresión de como estar predicando ante gente culta formada abierta viajada leída y que eso de lo público que pase por lo privado que esté esterrealizado de esa manera tan bestial porque no son empresas cooperativas no 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 otra cosa es el papel de la iglesia que ese ha sido otro tema lo encuentra el normal y no hay manera de abrir esa capa alguno ve alguna luz entonces quiero decir que va muy rápida la colonización de las mentes para que se acostumbren a que efectivamente esterrealizar y privatizar y que lo hagan empresas pues sea lo normal lo natural nada era aportar este ejemplo en Austria igual se me oye se me oye habéis criticado con razón en la nueva ola esta de devolver a las personas al seno de los hogares para ser cuidadas también eso responde al hecho de que la institucionalización no es ninguna panacea y creo que habría que dar opciones porque para eso está la imaginación y está la evolución humana para que la gente que quiera no morir en una institución pueda hacerlo en buenas condiciones entonces de qué manera lo has lo has lo de la hegemonía cultural de qué manera se puede abordar este cambio cultural tan necesario para que no nos creamos nosotros el cuento de que cuando dejamos de ser productivas en el sentido capitalista del término nos convertimos directamente en personas superfíadas porque me parece que está muy asumido y me parece que el tema más grave no lo tenemos con los niños lo tenemos con las personas sin más que lo vamos a tener entonces no sé el debate económico es fundamental o sea el ganar de una puñetera vez la partida de que no es cierto eso de que no nos lo podamos permitir es fundamental pero también hay otra estructura ética que me parece que la tenemos muy perdida como decía la compañera desde la izquierda o presunta izquierda también es que ya se ha mostrado bueno de hecho eso que creo que se me leía también que has tratado es uno de los temas centrales del debate sobre los cuidados ahora mismo que es la individualización o sea el derecho a la individualización en los cuidados no a la uniformización de los cuidados porque en el fondo tanto si los recibes por parte de un recurso público como si te dan dinero para recibirlos en tu casa hay una uniformidad es decir no entran las escuelas infantiles independientes en los modelos de subvención del Estado entonces lo que habéis señalado las dos y ya yo comentaba últimamente es que las personas tenemos distintas necesidades distintos deseos distintos cuerpos y distintos momentos y el Estado tiene que abrir el abanico a la hora de ayudar de que tú quieras quedarte en tu casa criando a tu hijo porque o educándole en una escuela en tu casa y no quieras llevarla a la escuela pública infantil pues tendría que haber derecho a ser abanico que es uno de los temas que ha señalado que está en debate y existirían fórmulas Sí, yo creo que además lo que has planteado yo creo que es completamente es clave y creo que tiene que ver con la propia conceptualización de la vida humana un reduccionismo sobre todo en las últimas décadas yo creo que de la vida humana de forma que es valiosa en la medida en la que sirva para el mercado pero en el momento en el que no sirve para el mercado digamos nos convertimos lo digo de una forma muy bruta como en personas sobrantes por así decirlo claro yo creo que hay toda una el feminismo también la ecología y algunas otras miradas ese abordaje ético de lo que es la vida yo creo que es absolutamente clave o sea porque las personas nacemos enfermamos de vez en cuando somos diversas pero terminamos envejeciendo y morimos y esa muerte y ese envejecimiento es parte de la propia vida y no es un residuo no valioso para el mercado sino que es parte de lo que somos como personas por eso en ese poner la vida en el centro decimos la vida en todas sus dimensiones hay sectores dentro del ámbito de la geriatría por ejemplo algunas de las personas que están trabajando y sobre todo dentro de la de la antropología de los cuidados que se hace desde la enfermería a mí me parece que las reflexiones que se hacen desde el ámbito de la enfermería son súper potentes súper potentes y entonces se habla de la necesidad de tener un tratamiento geriátrico completamente diferente porque las personas no van a poder morir en su casa o no van a poder morir rodeadas de la gente que las quiere es decir el tema de la internalización del extraer la muerte digamos de nuestra vida cotidiana creo que responde también a una especie de antropología de la huida de los cuerpos de lo que nosotros somos somos una cultura y es muy propio de la cultura occidental y sobre todo en los últimos siglos y años décadas somos una cultura que vive muy de espaldas a la muerte yo recuerdo el otro día lo hablaba precisamente con mi madre me decía mi madre dice yo cuando tenía 10 años 11 años ya había visto algún cadáver había visto morir a mi abuela había participado incluso a lo mejor en las tareas de amortajarla participaba en la tarea de la despedida yo que tengo ya 54 años por ejemplo mi padre murió cuando yo tenía 14 yo no le vi muerto porque la tendencia que tuvo nuestra familia para protegernos fue sacarnos del contacto con la muerte y creo que eso tiene que ver con un cambio que es antropológico y que nos hace vivir de espaldas precisamente a lo que somos como personas y creo que toda esa mirada y todo ese trabajo es importante hacerlo como es un buen morir un buen morir es parte del buen vivir yo creo una vida una muerte buena que en la que además el proceso de despedida sea un proceso afectivo también y sea un proceso acompañado de otra manera los duelos han venido funcionando de otra manera hay todo un trabajo alrededor de la muerte que yo creo que es importante y que tiene mucho que ver con esa lejanía con ese vivir de espaldas a la discapacidad vivir de espaldas a la muerte vivir de espaldas al envejecimiento es decir vivir de espaldas a todo eso y el valor que tiene el cuerpo digamos en nuestro marco social lo tiene cuando el cuerpo es como una mercancía que permanece siempre como nueva y flamante que es una presión también que cae sobre las personas entonces en esa mirada y en ese organizar la vida yo creo que lo decía Cristina Carrasco en el libro y a mí me parece muy importante hay todo un trabajo a hacer para repensar una ciudadanía desde los derechos y desde las obligaciones y a lo largo de toda la vida desde que nacemos hasta que morimos porque esa es la vida desde que nacemos hasta que morimos y lo que se produce es un desplazamiento tan grande al marco de lo estrictamente monetario y al marco de lo que llamamos económico que solamente lo que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema que todo lo que encaja ahí directamente no cabe y es inservible y en eso se nos desangran un montón de cosas porque ya no solamente las personas viejas sino son las personas que llaman inempleables las que son paradas de larga duración son las personas que no son productivas para el mercado son las personas que están siendo expulsadas de sus territorios en dinámicas extractivistas o por el cambio climático y que llegan a nuestras fronteras y son metidas en verdaderos vertederos de personas humanas que son centros de internamiento de extranjeros y tal porque esa vida humana no tiene valor Salvini cuando impidió que el Aquarius os acordáis atracara en Italia y terminó atracando en Valencia Salvini hizo unas declaraciones terribles dijo he impedido que un barco cargado de carne humana atracara en las costas de Italia la reducción a carne la reducción al puro estado animal en una cultura que desprecia lo animal y desprecia la naturaleza es un mecanismo claro de subordinación por eso Simón de Beauvoir se rebelaba contra las mujeres cercanas a la naturaleza decía no no las mujeres somos cultura no solo somos cuerpo somos cultura porque en un modelo en el que el privilegio del hombre se sostiene sobre la separación radical de la naturaleza y del cuerpo decía la emancipación nosotras lo mismo el problema es que seguimos teniendo cuerpo seguimos dependiendo de la naturaleza y por eso creo que la clave no es tanto el separarse de todo ello sino renaturalizar también a los hombres que tienen cuerpo y que dependen igualmente de la naturaleza y subvertir privilegios entonces toda esa reflexión que haces a mí me parece súper pertinente y decir que en ese sentido mientras el Estado no hace lo que debe de hacer mientras el Estado lo que hace mayoritariamente es desahuciar amplios sectores de la población y amplios sectores de personas de sus derechos bueno pues también hay resistencias que se van creando como decía Alicia y en los barrios pues aparecen redes de cuidados compartidos dinámicas barriales y comunitarias de gente que se cuida entre sí desde luego procesos en los que unas personas empiezan a hacerse para unas de otras básicamente por pura necesidad por puro abandono institucional y creo que esas resistencias también son importantes como laboratorios de experiencia y como resistencias y con formación de alternativa por rescatar el comentario del caso austriaco es verdad que los sistemas públicos son sistemas deficitarios por naturaleza es decir los servicios públicos tienen que ser deficitarios porque tienen que primar la universalidad y la calidad en la prestación de servicios y esos beneficios no dan ¿qué está sucediendo cuando se externalizan los servicios públicos? que esos servicios públicos se quiere revertir su naturaleza y que den beneficios a costa de que dan beneficios o de la calidad o de la universalidad que es lo que estamos presenciando en este caso que exponía la compañera y estamos siendo testigos cotidianamente aquí en España también desde el momento en que no asumamos que los servicios públicos al ser universales y al ser accesibles tienen que basarse en la calidad y en la universalidad y eso es deficitario por naturaleza no vamos a ninguna parte no podemos obtener beneficio cuando lo que queremos primar es la calidad de un sistema o la universalidad de un sistema y en relación con este último debate por verlo desde otro punto de vista yo creo que el núcleo o al menos desde la experiencia que tengo de mi propia investigación años atrás el núcleo de la cuestión es la tensión entre decidir y verte abocada es decir si tú puedes decidir cuidar a tus criaturas en casa y puedes decidirlo porque tienes una alternativa que es servicios públicos de cuidado de calidad universales nadie puede poner en cuestión esa decisión pero es una decisión en la medida en que tú tienes alternativa cuando tú dices no yo tengo que dejar mi trabajo porque mi madre tiene Alzheimer o tengo que pedirme una reducción de jornada porque a mi hijo le pasa no sé qué claro ahí ya no estás decidiendo ahí te estás viendo abocada porque no tienes alternativa de cuidados pública por eso digo es muy importante insertar en el debate al final el debate de clase y ver cómo como venimos comentando todas a lo largo de esta tarde cómo estas decisiones forzadas sobre cuidar están revirtiendo en aspectos materiales de la vida de las mujeres que tienen que ver con sueldos más bajos porque tienen en mayor medida trabajos parciales o trabajos en el mercado informal va a tener consecuencias en sus pensiones es decir van a tener toda una serie de consecuencias materiales pero de consecuencias también inmateriales que tiene que ver con su salud con su bienestar con la capacidad de hacer aquello que desean realmente hacer la capacidad de proyectar un futuro que se le está robando a muchas personas que se están viendo abocadas a cuidar entonces es verdad que son debates que tienen puntos en común que es el punto de los cuidados pero a su vez son debates muy diferentes el cuidado del final de la vida el cuidado de la infancia el cuidado propio y cómo ese cuidado propio choca con la precarización de nuestras vidas también y como decíamos cuando nosotras estamos viendo que hay determinadas políticas que hacen mi vida peor y que están precarizando mi vida lo que nos damos cuenta y eso hay un montón de investigaciones hechas es que las vidas que más precariza la política son las vidas que ya eran precarias y claro eso genera bolsas como decía ahora mismo Yayo de lo que se está llamando en la literatura las vidas desechables las vidas que no cuentan y que sucede que las vidas que no cuentan que las vidas desechables son vidas cuyo perfil está cambiando porque cada vez más pertenecemos a esas bolsas de vidas desechables entonces es un debate que necesitaríamos más tiempo bueno no sé si alguien se anima una última intervención ahí yo quería preguntar cómo abordar el tema de que con la situación de la igualdad por ejemplo en lo que decía en el ámbito empresarial de que haya una en la contratación ¿no? por ejemplo ¿cómo en qué punto o de qué manera te están contratando porque necesitan una X cantidad de mujeres para cumplir con esa política de quizás igualdad como lo que sea y no te o sea te contratan por eso y no por lo que tú eres porque al final creo que va un poco contradictorio en contradicción de la valoración de la mujer como persona igualmente potencialmente trabajadora en los mismos ámbitos y al final bueno yo he visto situaciones y supongo que ellas incluso más en las que te contratan por eso porque hay que hay que tener una cierta cantidad de mujeres o hay que demostrar que somos ahora en este mundo tan de igualdad de género vamos a demostrar que nosotros nosotras lo somos y cómo abordar eso es decir va en contra un poco del empoderamiento y de la valoración ¿no? yo le daría la vuelta a la pregunta y pensaría cuál es el motivo por el que el 90% de las personas que forman parte de comités de organización en grandes empresas sean hombres pensamos realmente que es por meritocracia porque tienen mejores currículum y tal más ahora que nos licenciamos mucho más nosotras sacamos mejores notas y tal o es por una razón patriarcal pura y dura porque mi sospecha por supuesto es que es una razón patriarcal y que nosotras para romper esa brecha tenemos que establecer cuotas y tenemos el mismo derecho a ser mediocre yo no quiero que me contraten porque soy excelente tengo el mismo derecho a ser mediocre que Rodrigo Rato vale pues si queréis lo dejamos aquí no sé qué hora esto creo que nos hemos estirado menos cuarto vale gracias